Buenos días, gracias a todos por venir y bienvenidos a la presentación de Gianluca Simeone, el nuevo jugador del Jerez Deportivo. Yo conocí, hay que hablar del apellido Simeone, el apellido Simeone entraña un compromiso, una obligación, un esfuerzo, un sacrificio, un no dejarse nada, ni una gota en cada movimiento que hace esta familia. Nos toca presentar a Gianluca que es un chico que está buscando su lugar en el fútbol, que hace su carrera, es un soldado de fortuna que sabe que cada misión que tiene defendiendo la camiseta lo hace como si le fuera la vida, porque tiene mucho, es joven, tiene 23 años y tiene muchas ganas Gianluca de abrirse camino en este mundo difícil del fútbol. Yo conocí a Simeone en la temporada en el 95 y 96, doblete histórico del Atlético de Madrid. Aquel Simeone era pura energía, aquel Simeone no solo por lo que hacía dentro del terreno del juego, sino por lo que provocaba, por lo que desataba alrededor de él en todos los sectores del club. Aquel Simeone, hay que oír las crónicas de los que fueron sus compañeros para darse cuenta, que era futbolista pero ya era entrenador, porque eran interminables las charlas tácticas y las sesiones de motivación especial que tenía con todos sus compañeros en los lugares de concentración. En lugar de concentrarse, el Cholo estaba ahí, dándoles esa dosis de motivación que hace falta. Aquel Simeone, que ahora además es el líder del Atlético de Madrid, ha pulverizado todos los récords como entrenador, ha hecho grande un Atlético de Madrid que buscaba también su lugar en la historia grande del fútbol, más o menos como le pasa a este Jerez, que tiene una historia muy cortita pero muy bonita, porque es una historia que emerge del cariño de la gente, del sentimiento y cuando sucede lo que sucede, emerge este Jerez y tiene mucha hambre este club. Digo que aquel Simeone tiene tres hijos y tres hijos futbolistas. Claro, Antonio no va a ser trabecista, dentro de la semilla del Cholo, esa semilla tan fuerte, futbolística. Tiene tres hijos. Giovanni, que triunfa en Italia, es el mayor, ahora está en el de la Barcelona, Juliano el pequeño, que triunfa y va a triunfar porque sale de las categorías inferiores del Atlético de Madrid y ya tiene el primer salto importante en el Zaragoza, en segunda división. Y Gianluca, el mediano, que no se fiende la cara de guapito que tiene, tiene guapito pero hay que verlo vestido de corto, ¿eh? Librando la batalla que libra. Gianluca, quiero repasar un poco su carrera porque de momento es corta, tiene 23 años, vino 81 y ha jugado. Salió de las inferiores del River Plate, que eso ya es una garantía de cuna, es una garantía de jugador bien hecho, bien cocinado. Empezó a saltar a la cadera a Chile, gimnasia de la Plata, el último destino ha sido el club deportivo Ibiza y ahora en el Jerez deportivo. Yo creo que un Simeone cuando viste una camiseta, yo tengo la suerte de conocernos hace mucho tiempo, a Diego, a la familia, a Natalia, Natalia es el cerebro logístico de la familia, Natalia tiene su importancia letal también en la familia, el Simeone, pero digo que cada Simeone que defiende una camiseta lo hace sin excusas, sin condiciones, muriendo, ¿no?, por la camiseta. Y este hombre que tenéis aquí, quedaos tranquilo porque es un chico que tiene tanta hambre, tiene tantas ganas de hacer cosas importantes en el fútbol y que va a morir por la camiseta del Jerez. Bueno, aquí en Jerez sabéis mucho de pura sangre, ¿no?, ¿se sienten? Pura sangre, ¿eh?, caballo jerezano. Bueno, pues aquí tienen un caballo argentino, ¿eh?, un potro argentino que va a hacer las mieles de toda la afición. Este equipo está subiendo, viene de subir, viene de lo más bajo del fútbol y en poco tiempo ha recuperado un poco la esencia que busca, ¿no?, la esencia y el lugar que quiere en el fútbol español. Así que este Simeone está impuesto a darlo todo. Ahora vamos a reconocer las impresiones. Primero agradecer también al presidente Ignacio de la calle la presencia, a la dirección deportiva, Juan Carlos Ramírez y Marc Domínguez, acompañándonos en este día tan importante, yo creo bonito también para la historia del Jerez. Vamos a ver un poco los highlights, momentos importantes de la carrera de Gianluca como futbolista y luego vamos a retomar para hacerle algunas preguntas y ver qué dice el potro. Gianluca, bienvenido señor, al Jerez, ¿qué significa para el de Gianluca Simeone esta etapa, este paso, este salto? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a la directiva y al míster por confiar en mí, y bueno, la verdad que muy contento, es una etapa muy importante para mí, y nada, siento que lo voy a dejar todo hasta el último minuto y bueno, esperemos que todos juntos con la afición vayamos para adelante. ¿Qué se juega el de Gianluca Simeone? El de Gianluca se juega mucho, ¿no?, en este punto de tu carrera. Bueno, sí, como creo que en todos los puntos de mi carrera, así que es especial, porque es un equipo muy grande, del cual me han hablado muchísimo, y bueno, por eso es especial. A los que no te hayan visto mucho en el terreno del juego, ¿cómo dirías que es de alguna futbolista? Diles a todo el mundo, ¿cómo decir? Bueno, un jugador de área, un 9, un jugador que no deja ninguna pelota por perdida, y un jugador que lo va a dejar todo en cualquier momento y desde donde le toque. ¿Qué te gustaría decirle a la afición que estará viendo en esta presentación y que espera con mucha ilusión la llegada de este Gianluca Simeone? Bueno, que nos apoyen, como lo vienen haciendo desde siempre, que me han contado, y que estén muy unidos a nosotros, que todos juntos, tirando para adelante, vamos a decirle. Sabes que la historia de este club es muy bonita, es una historia corta, pero que nace de una revuelta sentimental importante cuando parecía que es la marca que se lleva. Te han hablado, te han contado, a ti también te ponen ese tipo de, ¿no? Tú eres muy, ¿no? Haces la causa tuya, ¿no? Sí, 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 me han contado que han hablado mucho de este gran club, de su gente, y la verdad que estoy muy contento de estar acá y de pertenecer al club. Bueno, ahora los compañeros vais a tener la oportunidad de preguntarle a Gianluca, pero antes, presidente Ignacio de la Calle, ¿hay un micro por ahí? No, no, lo tengo aquí. Bueno, ¿qué significa este fichaje? ¿En qué momento está este equipo y este club? Bueno, este fichaje supone muchísimo, pero yo quiero darle las gracias, hay que contar con la Comisión Deportiva, formar por ellos dos y por los directivos que forman y por el entrenador, que han hecho posible esta nueva incorporación. Pero antes que nada, si me permiten, quiero darte las gracias a ti por esta presentación. A mí me dio el marito a usted. Quiero darle las gracias también a González Díaz. Veníamos comentando antes que ningún club del mundo ha tenido un lugar tan precioso como este para hacer la presentación de un jugador. Creo que la ocasión, todos vosotros lo merecéis porque lo merecéis, pero no queremos dejar de darle las gracias a González Díaz porque nos trata con tanto cariño y atiende siempre nuestras súplicas para este tipo de actos, ¿no? Que tanto significan para nosotros. Bueno, este club está en un momento de crecimiento. El año pasado fue un año de transición y este año queremos estar un poquito más arriba, ver hasta dónde podemos llegar. Y todo esto, ya Luca llega a una familia, más que un club. Somos un club, pero estamos en manos de los socios. 4.000 socios fuimos el año pasado aproximadamente. Y este año queremos superar esas cifras. Pero, aunque seamos muchos, somos toda una familia. Tú llegas a una familia y cualquier problema que tengas, cualquier esto, te acerca cualquiera de nosotros y atenderemos todo lo que tú nos quieras. Muchas gracias, presidente. Y la dirección deportiva que tiene dos cabezas, que es Juan Carlos Ramírez y Marc Domínguez, que nos interesa saber de cómo surge la posibilidad de fichar el año. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Bueno, la verdad que desde que nosotros nos ponemos trabajamos en la parcela deportiva junto con el Mitchell Pereira, tenemos claro que era una periódica número uno para fortalecer nuestro equipo, por su carácter. Este era un mundo muy bien desconectado antes. Un delantero se encontró Nato, peleón, trabajador, que se gana la primera guarda, que se gana la segunda, con en excepción de la regla, en el Ibiza y en la Pitiusa, que el año pasado juega sobre 1.200 minutos, mete 4 goles. El proveniente también de Tercera Red, que en el mismo equipo jugó 1.600 minutos más por dos días. Bueno, por el modelo de jugo de PNR y porque nosotros estábamos conformando la plantilla, pues ya te digo que era una periódica número uno, lo tenemos en nuestra base de datos y aparte de eso, pues, se ven las negociaciones y se dan. Y Marc, el perfil de Gianluca, me imagino que a Juan Carlos lo habéis seguido mucho. ¿Qué buscáis en Gianluca para mejorar el rendimiento de este Jerez? Bueno, recalcad un poco lo que ha dicho Juan Carlos, que es muy importante que el futbolista lo tenga claro, que es una prioridad que desde el primer momento tenía el míster, que al final nuestra función es darle las máximas herramientas para que él pueda trabajar lo mejor dentro de la plantilla que tenga, que en este caso estamos muy contentos. Es un perfil del futbolista también distinto al otro delantero que tenemos en la plantilla, que al final se pueden compenetrar y poder hacer una labor conjunta muy buena. Y cuando buscábamos ese perfil, pues bueno, salieron diferentes nombres y el míster tuvo claro desde el principio que en este caso quería a Gianluca. Por eso digo que es importante dar ese matiz también para que el futbolista tenga esa confianza, porque la mejor confianza siempre es la del propio entrenador. Y ya te digo, en este sentido muy contento. Lo que buscábamos sobre todo es un futbolista que pueda fijar muy bien a los centrales, que pueda trabajar muy bien en esos espacios y fijar esa línea lo más atrás posible para que la zona intermedia entre líneas pueda aparecer y tener mucho más fútbol. Es un poco lo que creemos que el año pasado nos faltó en ese sentido. Y creo que esa parcela nos la hemos reforzado muy bien, tanto arriba como en la zona exterior, como en la interior entre líneas. Creo que ha quedado una plantilla en la cual tanto el club como la parcela deportiva, como el cuerpo técnico, incluso los mismos futbolistas hablando con ellos, creemos que tenemos potencial para intentar luchar por cuotas más altas. Gracias. Ahí está, el ruido de un aplauso para este futbolista. Y, si lo estamos conmigo y a Luca, ¿tú tienes una manera especial como que intenta celebrar los goles? O que es lo que te sale en ese momento. ¿Tienes algo preparado? No, no, no. ¿Tienes inventarte algo para todos? Tendría que inventarte algo para todos. Tendría que inventarte algo. Bueno, compañeros, aquí tenéis a Luca Simeone, a través de Álvaro, que os diréis... Yo le paso a él el micro que conteste él. Y tú le pasas el micro a yo, ¿no Álvaro? Ah, bueno, coge tú para contestar. Bueno, ya Luca, bienvenido primero a Ángeles. Yo te quería preguntar, evidentemente, Ian Luca y el Apeñito Simeone no se pueden separar. A la vista está la presentación, pero no sé hasta qué punto pesa el Apeñito Simeone, porque la gente espera mucho de ti, entiendo. Bueno, sí, como decís, el nombre y el apellido no se pueden separar. Pero bueno, yo vengo acá a ser Gianluca, a demostrar quién soy, más allá del apellido. Y bueno, quiero que todos me conozcan más por Gianluca que por mi apellido. Gianluca, yo te imagino que un jugador de esta categoría siempre le gusta que la afición la apoye y que esté detrás de él, pero para un argentino, que una afición como el Jerez y venir a González por Chapín, imagino que eso es para mí que tenemos la atención, ¿no? Bueno, que vayas a hacer esta parte de una afición que anive, que imagino que se parece a la hinchada en Argentina. Sí, sí, bueno, como dije, me hablaron mucho de la afición, he visto mucho y la verdad que sí, es muy lindo que al jugador y al equipo la afición lo apoye. Y bueno, la verdad que sí, estoy muy contento por la afición que hay en este gran club. Hola, Gianluca, ¿qué tal? Tenemos fe para la sexta. ¿Has venido acompañado de algún compañero suyo y demás? Una pena que no haya podido venir de tu padre a la presentación. Bueno, sí, estoy con mi novia, mi madre, mi tía, estoy muy contento por estar aquí en Jerez, he llegado ayer, estoy muy cansado, pero bueno, estaría bueno que hubiese estado mi padre, lo está trabajando, pero estoy muy contento con los que están aquí. Déjame que matice, que el profesor Ortega no la deja venir. El profesor Ortega tiene un supuesto rampas ahí. Has comentado antes de la dirección de partida que tu fichaje era una prioridad por parte del míster para venir aquí al equipo. En el momento que se pone en contacto contigo, ¿cuánto se trata el tema de las negociaciones? ¿Tú también tenés claro que querías venir aquí a la dirección de partida? Sí, bueno, cuando el míster me comunico con él, él me llama, me cuenta el proyecto, no dudé mucho, tuve uno o dos días para pensarlo, pero bueno, estaba decidido en cómo se maneja, en el juego de él, en el equipo, en la ciudad, en todo, así que no tuve mucho que pensar. Porque no sé, si has podido hablar también con el míster en ese sentido, ¿qué es lo que te pide a ti para esta temporada? Bueno, sí, estuve hablando bastante con el míster, imagino que más adelante, cuando empecemos a entrenar, me dirá bien lo que el equipo necesite, pero nada, espero que esté todo bien. ¿Ponejo una cifra de goles para esta temporada? ¿Mínimo, a lo mejor, superar a la temporada de sal? No, no sé si me pongo el número de goles, lo único que quiero es que el equipo gane, ayudar al equipo y que vayamos para adelante y lo más arriba posible. Bueno, en muchas ocasiones ya en el club se ha dicho que este año el objetivo es intentar pelear por estar lo más arriba posible, es un proyecto ambicioso que sepa que este año en el club, entiendo que la ambición también del equipo motiva al futbolista a la hora de firmar por un equipo o por otro. Sí, como dice uno que conozco yo, hay que ir partido a partido y pensar en lo que viene y bueno, estar lo más arriba posible y llevar al Jerez a lo más alto. No sé si conoces un poco la categoría, este grupo quinto han metido a los equipos policianos, a los equipos andaluzes, no sé cómo ven también los equipos, muchos filiales, otros cantos en el sentido de primera vez. ¿Cómo ves el grupo? Sí, bueno, me han hablado mucho de este grupo, me dijeron que es uno de los mejores, por no decirte el mejor, que todos los equipos son buenos, que todos los partidos van a ser muy peleados y esperemos estar a la altura del grupo. Bueno, él jugaba en el medio, yo jugaba arriba, pero imagino que él agarra la intensidad y... Bueno, mil gracias a todos, hay que agradecer también de manera especial a González Díaz este lugar sagrado, que es marca España desde hace casi dos siglos que haya puesto sus instalaciones al servicio de esta presentación, que es un sitio precioso, así que bueno, con este marco y estas palabras y toda la raza que destina este pura sangre, eh, ya no queda toda la suerte del mundo y suerte también para el Jerez. Yo en la radio mía encopio en las alineaciones del Atlético de Madrid a la estrella del equipo, suele ser el delantero. Yo siempre hago una cosita un poco loca, que me apetece hacer entre ellos a todos los compañeros de radio, que puedan estar viendo esto en las transmisiones del Jerez, deberían acabar las alineaciones con algo parecido a esto. Y arriba, el hijo del choro viene a romperla, le llaman el búfalo, G.A.L.U.K.A.L.U.K.A.L.U.K.A.L.U.K.A.L.U.K.A.L.U.K.A.L.U.S. Gracias a todos y hasta la próxima, que disfrutéis mucho de Jean Luque y de este Jerez.